Música Estos putos solo hablan baba Donde esta la renta esta la trampa Todos quieren ser de mi canga Los gatos y las perros mafias Quilo pureza, quilo problema Tienen la cara de jugador Todos quieren hacer la ultima cena Un acto en la pala Una pasión que quema La lealtad se forma como un tiro que está Hey, ninguno estos cabrones saben que lo que es Que lo que es Baby, para ello hacerme me tuve que joder Que joder No te burles de la confianza Hermanos tienes tu vida colgada de una balanza No metes la familia con la taza Vuela recto y no te tuerzas Quien la hace la paga en la calle donde reja Los chismes que cuentan parecen de tener novela Me gano mi respeto con mi persona Talla donde vaya con mi hermano en la gloria Mira quien llegó Mira quien llegó Soy yo Pureza es el sello y escuchando a camarón Entre familias no se hace lo que esto hace mamón Hay que saber respetar pa' ser respetado Si no esto no va primo a ningún lado Tiene toda la cara de vacío maltratado Por mi y por todos los que de verdad están a mi lado Que son pocos pero sobran Son como hermanos Hablemos los billetes leguan Estos no saben de juerga Hablan y hablan solo falaciao Hablan y hablan solo falaciao Estanos con otros tunes Mafia El respeto se gana En la calle nadie habla Luché la cosa una que nadie traba Trabajau, trajau Me pongo a ciego mientras beso y hago dinero Fumando quema mientras tu critica el tema En el baile su buena mientras se pega la papela Esto no es esto es comercial No va con esa mierda Estos putos solo hablan baba Donde esta la reta esta la trampa Todos quieren ser de mis cangas Los gatos las berras mafias Quiero pureza Quiero problema Tienen la cara de juda Todos quieren hacer la última cena Una cruela pala Una pasión que quema La ley alta se fuma como un tiro que está Baby ninguno estos cabrones saben que lo que es Que lo que es Baby Para yo hacerme me tuve que joder Que joder Ey, 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 ey Que joder Que joder Y Que joder Que joder Gracias.